...instituciones, llámese el Consejo, llámese la Comisión Europea, llámese el Parlamento, todavía no lo ven como posible en el sentido de que podamos construir desde abajo una realidad como pueda ser el compartir lo que es sentirse ciudadanos de la Unión Europea. Al final, actividades como esta, ya digo, otras que se desarrollan en otras localidades no lo van a permitir. Yo os animaría a que, aparte de que preguntarais vuestras inquietudes al acabar nuestras intervenciones, a que os metierais también en estas páginas de Internet donde se está informando sobre esto, donde jóvenes como vosotros están hablando también de sus preocupaciones europeas, jóvenes, ya digo, concretamente de Extremadura y de Portugal, pero también de Alemania, también de Austria, en otros proyectos que desde la Fundación Ciudadanía estamos desarrollando. Y espero que, igual que algunos jóvenes de aquí han tenido experiencia, como ir a Bruselas, porque aquello hay que conocerlo también en primera persona, jóvenes de aquí de Castuela, pues en algún momento tengáis vosotros la oportunidad de viajar a Bruselas con estos grupos que anualmente se organizan y conocer en primera persona qué es aquello, qué es eso del Parlamento, qué es allí, qué se decide, qué hace un eurodiputado por allí o una eurodiputada, qué es esto de la comisión y ver unas instituciones que al final están decidiendo también por nosotros. Ese 80% de las cosas que, ya digo, nos siguen afectando en nuestra vida diaria. Por mi parte, nada más, agradecer vuestra atención y quedar dispuesto a después el turno de preguntas, atenderlas vuestras. ¿Vale? Gracias. 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 Bueno, que viene ahora Pablo Gustavo. Hola. Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por la paciencia que ya sé que vais a tener con nosotros. No seáis malos, no preguntéis cosas complicadas. Mirad, lo primero que quiero hacer es disculpar la ausencia de Segundo Pires, el vicerector, que hoy estaba anunciado para asistir a este encuentro con vosotros. Pero bueno, es un vicerector de la universidad, tiene una agenda apretada, le han surgido ciertos problemas y me manda a mí, que vengo encantado, os lo digo. Encantadísimo. En segundo lugar, quiero, antes de mostrar cierto desacuerdo con algunas de las cosas que ha dicho mi amigo Juanjo, quiero agradecer el trabajo que están haciendo, porque es que es un trabajo fantástico, de verdad. Fundación Ciudadanía, dentro de REINE, de la Red Extremeña de Información Europea, está desarrollando un trabajo que tal vez vosotros no conocéis todavía, ojalá lo hagáis en breve, pero que está siendo muy valorado y muy reconocido fuera de Extremadura, fuera de España incluso. Estamos a la cabeza, estamos informando, perdón, ellos sobre todo, también la universidad, de quien yo formo parte, está integrada en REINE, y están difundiendo los asuntos europeos que nos afectan a todos, como él ha dicho, muy bien dicho, mejor que nadie. Y eso está siendo muy reconocido. Ojalá sirva de verdad para que todos nos demos cuenta de hasta qué punto tenemos que involucrarnos en esta movida que se llama Europa y que parece, se escucha mucho últimamente que están en horas bajas, yo no me lo creo, para nada, no me lo creo, para nada. No puede estar en horas bajas cuando lo que viene es eso, que estáis sentados, es decir vosotros. Y ahora hablo de los jóvenes. Tenéis una suerte impresionante. Primero, porque sois más jóvenes que yo, poco, pero más jóvenes que yo. Segundo, porque vosotros en realidad sois quienes vais a tomar las decisiones, lo que va a pasar con Europa de aquí a 10, 15 años, esa Europa de 2020 de la que hablaba Juanjo ahora, va a ser una Europa que ya estará hecha, ya está hecha, de hecho, perdón, pero una Europa en la que habrá que seguir tomando decisiones. Y solo aquel que se lo cree de verdad, que se cree esta película, podrá tener capacidad para tomar esas decisiones. Por eso yo creo que vosotros, es un discurso muy manido este de sois el futuro, pero es que es así. Ojalá os involucréis de verdad y ojalá nosotros que estamos trabajando ahora en estas líneas podamos ayudaros a que esto se produzca. Yo vengo de la universidad, vosotras estáis a punto de acceder a la universidad, os queda un año. Hay que estudiar, pero bueno, os queda un añito. Y accederéis a la universidad. Eso es un mundo distinto, muy distinto de esto que estáis viviendo ahora, es un mundo apasionante, ya os lo cuento, y que lo vais a disfrutar muchísimo. Pero además es un mundo que os abre muchas oportunidades, muchísimas oportunidades, cada vez más. Nosotros, yo trabajo en el Departamento de Relaciones Internacionales de la universidad, somos un departamento en continuo movimiento, creando oportunidades para vosotros, para los estudiantes, particularmente para los estudiantes, aunque no solo. Hay algunos programas que son ya un rotundo éxito porque tienen una estabilidad manifiesta y que seguramente habéis escuchado hablar de ellos en algún momento, pero hay otros nuevos, hay muchos. Europa es un sitio que está lleno de oportunidades y eso es algo que debéis conocer, sí o sí. Es que no hay otro camino. Europa es la vía para que vosotros consigáis, por ejemplo, ampliar vuestras competencias lingüísticas. Eso es algo esencial. La población española y la extremeña en particular se ha caracterizado durante los últimos muchos años por no tener unas competencias lingüísticas adecuadas. Es decir, lo normal era que un ciudadano alemán hablase inglés ya desde el colegio y, sin embargo, no era normal que un ciudadano extremeño español hablase lenguas durante… pues hasta que era muy mayor en algunos de los casos. En otros nunca se solucionó. Hay un caso más flagrante. Nosotros somos vecinos de Portugal, vecinos, somos hermanos en realidad de Portugal. Ha hablado de la euroregión a la que no… Quiero decir, Portugal a quien nosotros no hemos valorado históricamente. España ha dado la espalda a Portugal. Eso es algo que está afortunadamente cambiando. Pero eso es algo que vosotros tenéis en vuestras manos y es que lo tenéis que hacer. Cuando lleguéis a la universidad veréis las cantidades de oportunidades que tenéis de salir a Europa. Pero hacedlo, hacedlo, porque os iréis siendo una persona y volveréis siendo personas distintas. Y, además, generalmente mejores, con una amplitud de mira diferente, más amplia y, sobre todo, siendo conscientes de que en Europa se puede estar unidos en la diversidad, porque no dejamos de ser diferentes. Pero es que ahí está el gran valor de Europa. Ahora, conformado por 27 países, la Unión, pero Europa más amplia. Y la única vía de conseguir… Gracias.